Luego de conocerse las denuncias sobre maltrato laboral hechas por algunos trabajadores de una empresa internacional que produce atunes en Colombia, RTBC Noticias contactó a uno de los integrantes del sindicato de esta compañía, Carolay Morales, usted tiene todos los detalles, adelante. Muy buenas tardes compañeros, pues a esta hora hacemos contacto con Freddy Enrique Marrugo Velázquez, él es vicepresidente del sindicato Ustrial que a su vez tiene afiliados a varios trabajadores de la empresa Citec Internacional que se ha envuelto además en este escándalo por al parecer tener violaciones laborales con sus trabajadores. Saludamos esta tarde a don Freddy Enrique, don Freddy inicialmente cuéntanos cuál es la situación en este momento de los trabajadores de esta compañía. Muy buenas tardes y gracias por la entrevista. La situación de los trabajadores en la empresa Citec, que son contratados a través de una bolsa de empleo llamada A Tiempo Servicio, contratan alrededor de 1.800 trabajadores y Citec tiene contratados directamente 100 trabajadores aproximadamente. La situación de los trabajadores en la empresa Citec, desde su inicio, desde la etapa que la empresa comienza a producir, se le vienen violando sistemáticamente los derechos de los trabajadores en temas laborales, en temas de salud, en temas de riesgos laborales, en temas de contratación, varias, por muchas varias violaciones que se le vienen cometiendo a los trabajadores directos e indirectamente. Además, don Freddy, es porque la ministra de Trabajo hablaba de un hecho muy puntual que ha causado polémica en el país sobre el tiempo que le contabilizan a los trabajadores que realizan la producción de una de las marcas de atún más reconocidas del país, donde le cobran justamente con dinero el tiempo que se gastan en ir al baño. Cuéntenos de esta situación, de esta denuncia. Bueno, primero resaltar que la ministra se quedó muy corta en plantear esa denuncia. Hay un signo de violación de derechos frente a eso. Tenemos que se le viene hoy planteando una investigación que se está haciendo contra la empresa Citec y a tiempo, es que se le vienen descontando a los trabajadores por asistir a hacer funciones fisiológicas o a trabajadores que tienen que hacer reclamos directos por su relación obrero-patronal frente a sus contratos de trabajo, en el tema de prestaciones, alguna cosa que tienen que reclamar con relación a sus servicios, pues la empresa le viene descontando. Y así mismo también a nuestros directivos o representantes legales de las organizaciones sindicales, tanto usted como usted, 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 también se les descuenta cuando los trabajadores apiliados solicitan la representación y van ante el patrón a reclamarlo a ciertas situaciones que se le estén violando los derechos trabajadores. Ese tiempo también se lo descuentan tanto al trabajador que va a reclamar, tanto como al representante legal de la organización sindical. Usted nos cuenta que hay 1.800 trabajadores de esta empresa fabricante de atún. Yo quisiera saber cuántas personas han denunciado, por ejemplo, estas violaciones allí en su puesto de trabajo. Bueno, las violaciones no las hacen directamente los trabajadores. De acuerdo al artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, las organizaciones sindicales pueden representar a sus afiliados. Entonces, nosotros, las denuncias que se vienen violando los derechos, las denuncias que hacemos que se les vienen violando los derechos de los trabajadores, las analizamos a través de la organización sindical, ya sea querella, ya sea acciones de tutela, ya sea denuncia ante la Fiscalía. Son los elementos, digamos, las instancias que nosotros hemos utilizado denunciando las violaciones sistemáticas que viene cometiendo tanto la empresa CITES como la suministradora a tiempo de servicio. Otro tema que ha causado estupor en la sociedad colombiana con este caso, con esta denuncia, es al parecer lo que han dicho también, incluso la ministra de Trabajo, no sé si usted también lo confirma, sobre algunas mujeres que tienen que usar pañales justamente para no ir al baño y que no les descuenten de su salario. ¿Cómo es este tema? Claro, a razón de que los trabajadores, la empresa por hacer alguna de esas actividades o para ir al baño, hacer su necesidad fisiológica, la empresa ha implementado unos colectores donde se le toma el tiempo que dura el trabajador por fuera. De acuerdo al tiempo que se demure el trabajador, ese tiempo se le ha descontado. Y pues naturalmente algunos trabajadores que por sus condiciones fisiológicas o en el caso de las mujeres, que la mayoría son mujeres, algunas se ven obligadas a utilizar ese tipo de pañales desechables para poder hacerse ese tipo de necesidades, para no moverse del puesto de trabajo, para evitar que se hayan descontado sus salarios. Y eso tiene que ver con una razón muy importante, que es lo que también ha venido afectando la salud de los trabajadores, es que la empresa anteriormente, si ustedes eran pocos los trabajadores que se ganaban el salario mínimo, solamente se contrataban trabajadores con el salario mínimo para hacer actividades transitorias, o sea, que fueran por unas vacaciones, que fueran en una época del año donde había sobreproducción y ese trabajador era contratado por un mes y después terminaba su contrato y esos trabajadores eran contratados con el salario mínimo. La mayoría de los trabajadores se ganaban el salario básico. Hoy, a medida de los años, la empresa ha venido contratando nuevos trabajadores y esos trabajadores que van ingresando le van poniendo el salario mínimo. Ese salario mínimo la empresa dice, bueno, si quiere llegar al salario básico que oscila entre 2 millones 20, 2 millones 20, 2 millones 57 mil pesos, la empresa le propone, para llegar al básico tú debes hacer una X producción para ganarte una bonificación, para llegar hasta el salario básico. Los trabajadores, pues naturalmente, esa bonificación tiene unas condiciones, las condiciones es que el trabajador no pueda ausentarse por algunas de las razones, por incapacidad o por problemas de calamidad doméstica, o en el caso de que tengan que ir a hacer su necesidad de fisiológica, entonces los trabajadores, por tal de ganarse esa bonificación, los trabajadores se ven sometidos a esa, digamos, esa exigencia que hace la empresa y que, pues naturalmente, los trabajadores, eso ha generado también muy tempranamente que muchos trabajadores hoy están enfermos con patologías de origen laboral como el túnel del capo, el manguito rotador, todo eso debe, porque los trabajadores que se ganan esa bonificación se sobreesfuerzan para llegar a tener una bonificación, entonces todo eso, hoy la nómina de 1.800 trabajadores y una tercera parte de los trabajadores enfermos que nos parece a nosotros muy preocupante, que ya debe ser tomado como una, debe llevar a una instancia de salud pública, porque efectivamente hay una exageración de trabajadores enfermos casualmente por ese tipo de exigencia que le hace la empresa si traía tiempo servicio para el tema de la violencia, entonces es natural que se le viene descontando ilegalmente los salarios a los trabajadores sin autorización, ya existen serellas y sanciones de la empresa, se le han violado, se le han sancionado por... Sí, don Freddy, pues estaremos muy atentos en RTBC Noticias de estas denuncias, es Freddy Marrugo, vicepresidente del sindicato que además tiene a varios trabajadores de esta empresa Citec International, que ha denunciado varias violaciones en el trabajo y que además en las últimas horas ha sido conocido por la ministra de Trabajo, justamente pues esta empresa ha emitido un comunicado en el que dice que rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento, según ellos, de la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones de trabajo de los colaboradores, dicen ellos, abro comillas, no se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esta manera, así que es la respuesta de esta empresa internacional y seguiremos, por supuesto, pues muy pendientes entonces del desarrollo y del avance de estas denuncias.